Hola Bueno Pues aquí estamos son una menos 20 ha empezado a nevar a las 7 o así y hacia las 9 era sólo una capita de nada que no parecía que fuese a cuajar ni y ahora mismo pues la nieve no me cubre los pies pero poquito le queda y nada he estado viendo una película pensando que tampoco iba a cuajar tanto y ahí cuando he visto que la cosa está así pues vamos a dar una vuelta la idea es un poco hasta que llegue al campus está un poquito más para allí enseño si la entrada y podemos ir con iremos acelerando un poco el paso porque verme a mí andando en la nieve tampoco tiene mucho interés son muy son poco más modernos en las películas siempre salen unas versiones más clásicas esto ya es los autobuses escolares del siglo 21 bueno ya llegamos a lo que os quiero enseñar que lo veo cada día pero he pensado que nunca lo he enseñado en una foto ni nada a ver si se veía el paisaje un paisaje como el valle que queda para allí que es como el centro de la ciudad pero como veis no se ve nada y bueno pues este es ahora mismo Thompson Rivers University tal y como se ve ahora mismo cubierta de nieve podía tirar más para el campus pero tampoco creo que tenga mucho sentido pero sí esa es mi ruta sediaria ahí donde apunto yo veo más o menos por ahí detrás y cada día ando por aquí cruzo y mi facultad queda por allí aquí también hay una polémica que hoy mismo no hay mucha pero mucha gente cruza por allí teniendo el paso de cebra aquí y te puede costar 121 dólares espera voy a volver a enseñar aquí mi cara para que veáis lo guapo que estoy con el bigote que tiene un éxito impresionante por si no sabéis es por lo de Movember